I came over to the set one day and asked me if I'd like to look at some pictures in a portfolio and I said yes I'd like to and I saw the most beautiful pictures I'd ever seen and I said I'd like for this photographer to photograph me and he says well here you and I turned and looked and I said but he's just a boy and what did you have to say to that? Well, Amante de la conspiranoia, amante del crimen, criaturas de la creación ahí teníamos una rara entrevista de Marilyn en la televisión, me imagino que norteamericana es una joyita porque rara vez se ve una entrevista de ella en televisión sale muy natural en su casa pero quería hablar de ella hoy porque se estrenó una película en la plataforma de Netflix que ha tenido cierta ha generado cierta controversia porque a mucha gente no le ha gustado porque dice que es muy violenta porque tiene escenas muy grotescas sobre Marilyn Monroe y porque la muestran como una mujer depresiva que siempre está en problemas como que buscan todo lo peor de su vida para hacer esta película realmente a mí se me gustó la actuación de la actriz que se llama Ana de Armas es excelente, parece que estuviéramos viendo a Marilyn nunca había visto una actriz tan parecida a ella creo que la da todo, creo que tiene buena fotografía, buena iluminación el vestuario es excelente pero hay mucha gente que está diciendo que eso no tiene nada que ver con Marilyn que simplemente Marilyn Monroe ahí la quiere mostrar como una víctima que ella no fue víctima, que ella tuvo momentos muy felices que ella no solo sufría depresión, que ella tuvo también muchos éxitos pero bueno, por ahí se fue el director y eso ya es una cosa de él de hecho, lo que me llamó más la atención y lo que vengo a hablar aquí el punto que yo quiero tratar es la escena con Kennedy no le voy a dar spoiler, pero una escena muy grotesca y aunque es ficción y supuestamente Marilyn no vivió eso es una fantasía, una licencia que se tomó la escritora de la novela porque esa película está basada en una novela no es muy lejano a algo que ocurrió en la realidad si ella vio y no vivió exactamente eso ella vivió cosas muy extremas como esa película me quiero referir a un punto ella en un punto de su vida fue y o por mafiosos durante sus últimos días de hecho, esto pasó en su última semana de vida donde el señor Frank Sinatra, que era muy amigo de ella ellos tenían una relación entrañable y tengo que decir que él la traicionó traicionó esta relación y como él tenía conexiones con la mafia la mafia fue quien hizo a Frank Sinatra él hacía favores hacia la mafia y bueno voy a leer un poco Marilyn Monroe fue o por hombres poderosos durante el último fin de semana de su vida y esto lo que quiero decir es que esto sucedió exactamente en el hotel en el resort Neva Lodge en Lake Tahoe California para discutir un proyecto de una película o sea este Frank Sinatra la llamó a ella porque supuestamente iban a discutir una película pero era falso era para traerla a ella las verdaderas intenciones de Sinatra fueron impulsadas por el jefe de la magia San Giancana quien ordenó al cantante que invitar a los Kennedy en un esfuerzo por atrapar a Monroe en el acto de tener una aventura con el presidente John Kennedy acuérdense que para esa época esta esta relación entre Kennedy y Marilyn no era para nada conocida esto se hizo conocido posteriormente ya en los años 80 en esa época poco se sabía sobre esa relación Kennedy y Marilyn poco sabía Monroe en ese momento que su habitación estaba conectada con cámara y que se organizaría una fiesta que la pondría en grave peligro Marilyn estaba hecha un lío y bebía mucho y tomaba muchas pastillas y bueno ellos simplemente la querían utilizar a ella para que ella fuera y tuviera una relación ahí con con Kennedy y simplemente la mafia agarrarlo a los dos y grabarlo y Frank Sinatra preparó la estrella invitándola a ese resort y bueno Marilyn Monroe temía por su vida fue una situación en la que se salió de control se aprovecharon de Marilyn Monroe ella estaba o sea había consumido sustancias ilícitas hicieron una fiesta salvaje allí fue muy traumático para ella porque ella tuvo una sobredosis y trataron de recuperarla la vulnerabilidad de Monroe solo aumentó ya que los expertos revelaron que algo tiene que dar se rumoreaba que la actriz había sido agredida físicamente por Giancana esto yo lo había leído en un libro anteriormente pero no había tenido como que el contexto de todo como saben los asuntos los asuntos de Monroe con el presidente Kennedy Bobby Kennedy la convirtieron en un peón en el complot de la mafia para chantajear a la poderosa familia política ella había sido previamente escuchada por el FBI y la CIA sobre sus secretos sobre los hermanos Kennedy y bueno esto la puso en peligro lamentablemente Frank Sinatra no fue una persona del todo amigo de la Monroe simplemente la utilizó sus básicamente él era amigo más de los mafiosos los mafiosos ahí han hecho su carrera lo apoyaban él era el ídolo de los mafiosos y estos mafiosos agarraron y utilizaron a Frank Sinatra que a su vez utilizó a Marilyn Monroe y se salió de control porque realmente no pudieron llegar a Kennedy no pudieron hacer esas tomas que ellos querían en ese hotel pero ellos aprovecharon para drogarla y hacerle cualquier cantidad de cosas en este hotel a manos de su amigo Frank Sinatra y esto me imagino que también fue revelado ya últimamente porque en la época no se supo o sea imagínense por quién estaba rodeada Marilyn Monroe simplemente por comunistas por mafiosos y además por el presidente y eso la ponía en peligro para sorpresa de Monroe incluso su ex marido Jody Mayo Jody Mayo era un veiborista muy famoso no vino a rescatarla durante su último fin de semana de vida Sinatra le dijo a la leyenda de los yankees que siempre sacaba Monroe de situaciones peligrosas que se ocupara de sus propios asuntos wow el terrorífico fin de semana de Juan Monroe en pedazos y este ella me imagino que quedó en shock y estaba cansada de ser usada bueno este como les dije yo este era un episodio que yo había sabido y es no había tenido el contexto hasta que estoy leyendo este artículo y ahora entiendo por qué ella fue abusada en ese fin de semana anterior a su muerte luego en hay varias teorías sobre su muerte pero eso lo contaré en un posterior encuentro entre nosotros aquí y bueno si les gusta este tipo de contenido simplemente suscríbanse al canal simplemente denle like simplemente activen la campanita de notificaciones y nos vemos en otro video por favor necesito que comenten qué les parece la película Blonde quiero que comenten si habían escuchado de este episodio de Marilyn y qué hipótesis tienen sobre su final quién fue al final quien acabó la vida de esta estrella llamada Marilyn nos vemos en otro video próximamente y haré como una segunda ya dando teorías sobre la de Marilyn Monroe quién fue realmente el que acabó con su vida gracias nos vemos con su vida con su vida y con su vida Gracias.